El derecho, la legitimidad, surge del derecho natural de cada hombre, de cada mujer a ser libre. Y eso no puede negar. Por eso, porque están haciendo esto criminal, en una farsa que la gente conoce, era previsivo, porque con gente que hay que arrebada, que hay que arrebada. Pero que al final estas fuerzas se las terminan, que no pueden. Así que a cada venezolano, claridad hoy, firmeza hoy. Llamemos las cosas como son, no son elecciones, no caemos en farsa. Estos criminales los vamos a sacar con las fuerzas de las construcciones de los venezolanos. No los demos. Venezuela se va a eliminar. Gracias. Gracias. Gracias.